La portavoz de Cruz Roja explica que actualmente el punto COVID estará operativo desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Además, a partir del 1 de abril solo se podrán desplazar hasta este dispositivo pacientes con cita previa. Es decir, no podrá venir nadie como hasta ahora, que se le ocurra venir, que sienta que se encuentra mal, no. Solamente ya con cita. Tiene que dar sanidad a quien considere. Isabel Brasero recuerda que durante las fechas críticas, donde la incidencia acumulada era de riesgo muy alto en la ciudad, el punto COVID llegó a atender a más de 700 pacientes diarios. Con un resultado de bastantes positivos al día, más del 50, más del 60%, ha pasado por aquí más de 800.000 personas, que es como ocho veces la población de Ceuta, porque muchas personas hemos venido varias veces. Y ahora mismo, a día de hoy, están viniendo una media de 50-60 personas al día, de las que de 15 a 20 resultan positivos cada día. Desde que el dispositivo comenzó a funcionar, Brasero asegura que se han realizado más de 8.000 asistencias.